bueno y aquí continuamos un vídeo más pues aquí invitándole a todos mis suscriptores que no me pierdan esta cocinada que me voy a echar yo ahorita porque aquí pues le voy a cocinar un almuerzo a mi primo pues no sé si allí la esposa de él pues me va a ayudar pero igual pues yo voy a hacer todo lo que pueda para hacerle un almuerzo allí para que tenga una buena comida para y pues así es amigos suscriptores seguimos aquí en casa de nuestro amigo francisco ya que le estamos haciendo una visita porque él está muy enfermo está muy mal de salud y pues aquí tenemos a juanito juanito ha decidido y ha venido preparado para hacerle un pequeño almuerzo un pequeño almuerzo a su primo ya que lo necesita mucho verdad vamos a hacer una sopita de whisky les papas de verdura para que él pueda comer ahí y bueno pues también a la a la a la esposa de él si le va a ayudar pues aquí la tendremos y pues vamos a pasar aquí con juan y pues para el amigo tony que deseaba ver a juanito cocinar pues ahora lo va a ver cocinar saluditos al amigo tony y pues ahí vemos que juan está aprendiendo el juego y hay brazos ya hay hay brazos yo creo que han echado el cafezazo en la mañana arriba este juan es plan hiladera no hay problema no hay padrones ni hiladeras ni y pues por ahí tenemos la lucita ya bonito que los amigos lo puedan ver mejor como usted está trabajando como sea lo que usted les trae a su primo y a la esposa de él verdad y pues ahí tenemos al bebé el cual está muy feliz de tenerlo aquí cerca como se llama y que pues por aquí tenemos a la esposa del amigo francisco y pues ahí invitando a lo que pase al frente pues si le va a ayudar a la al amigo juanito y pues pues vamos a tener el placer de platicar con ella verdad su nombre me dijo diga grelli bonito nombre amiga grelli pues así la estábamos viendo con ese parecido ahí pues bendiciones grelli y un gusto estar en su hogar aquí compartiendo con junto con estos chicos y por ahí vemos a juan que ya tiene lista esa llama de fuego es que este juan siempre anda con todos los poderes y pues que nos cuenta acerca de lo que pasó con su esposa o sea como fue ese procedimiento creo que fue algo muy duro lo que ustedes pasaron sí fue muy difícil para mí pero es que todo para él también porque cuando él estuvo allá en el hospital yo no lo podía ver yo no o sea no podía ver con él o sea pero si estaba usted también allá en el hospital no o sea estaba usted aquí en casa o sea con los niños cuidando a los niños porque no se podían dejar solos verdad sí me imagino fue algo muy doloroso y pues compasivo verdad lo que ha pasado su esposo sí y usted también porque han sentido ambos han sentido ese dolor porque no es algo fácil es algo muy complicado es algo serio la verdad porque él tiene familia y tiene un niño que alimentar bueno en este caso pues ella se encargaba acá del niño y pues la familia de mi primo pues se encargaba de él ajá así es y pues ahí ahí podemos ver al bebé él es sí sí ahí podemos ver cómo se lo pone y a este bicho le gustan los sombreros sí mire a ver qué lindo de ver el sombrero ahí pues Iker esa pues ahí vemos a la familia una familia muy humilde muy respetuosa y pues ahí vemos también a Juan que está llorando con ese jueguito Juan yo no necesito ya lo que es la la galleta yo creo que ella lo va a ir a traer pues vamos a dejarla a ella que pase adelante ahí y pues sí Juan usted venía preparado entonces para hacerle no pero venía preparado la verdad ya venía con todos los poderes allí pues de cuando se di cuenta que ya lo habían traído pues dije yo voy a ir allá arriba y pues compré unas verduras y un caldo de sollo por allí para ir a hacerle una sopa ah pues sí está bueno está bueno ese gesto de voluntad que usted ha tomado ya que como familia también que es usted ha sentido mucho lo que le ha pasado claro que sí pues hace falta es una persona que lo llevaba muy bien desde pequeño siempre en vez que salíamos juntos es una persona él es primo suyo verdad es primo de Juanito para todos aquellos míos suscriptores que querían saber el amigo Francisco es primo de Juan Gabriel y pues por aquí vemos vamos a buscar la ollita la ollita anda buscando ella si ella la anda trayendo la ollita hay que echarle agua también sí pues hay que pasarle una aguita y pues aquí es un lugar muy fresco ¿verdad Juan? sí chula muy agradable muy apartado bastante vegetación a este lado sí bastante vegetal pues ahí vemos ahí para abajo aquí sí es el flamio sí para vivir acá pues es un lugar bastante bonito sí verdad por la sombra aquí igual hay manantiales de agua ah verdad sí hay por acá vamos a ir a ver ahí ahí nace agua ahí hay como antes había una presita que tenía pescado y se puede ver que ahí está la presa aquí por abajo pues han sembrado coco mi primo igual tenía en esto la carne de mora, pepino y rábano ya en verano no en verano pero ahorita que es invierno pues ya yo creo que por la enfermedad de él no ha hecho tiempo porque siempre hace regadillo un pedacito de abajo si pues así es y pues aquí está la ollita o sea por allá está la olla y por ahí tenemos al amigo don Ramón también sí así es porque aquí estamos siempre acompañados de la familia de Brasil y pues que también le va a ayudar ¿verdad? a mí no me gusta el tacaño y ando con sequilla no va no pues así es aquí estamos llevando esta alegría con los muchachos no hombre como allí lo vamos a atropellar con Juan él va a ser este una comidita mi amigo él va a ser el cocinero esta vez antes de que yo ahí voy a ir con esta vainita sí así que siempre aquí siempre acompañando con las pilas fuertes así es agradeciéndolo siempre a usted allí que está siempre con pendiente de nosotros apoyándonos con esas vistas que es de mucho 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 apoyo para nosotros y pues ahí estaremos compartiendo ajá y decirle a los amigos suscriptores pues que aceptamos aceptamos sugerencias aceptamos sugerencias también si usted quiere que hagamos algo o hagamos algún reto cualquier cosa pues también nomás déjelos en sus comentarios o comuníquese con cualquiera de nosotros y pues ahí también vamos a estar esperando la comunicación y los comentarios de ellos pues como dice don Ramón algunas sugerencias que ellos nos puedan hacer pues aceptan también sugerencias acuerden que nadie somos perfectos y estamos para mejorar si nadie nadie se ha aprendido y aquí vamos a aprender muchas cosas con esta familia goplay así es pues bueno pues Juan ahí te dejo seguir en lo tuyo y yo ya regreso bueno bueno don Ramón estamos siempre esta joyeta así no tiene miseria ajá no me dijeron no no es que esto es para que abunde un poquito más grande que esta me daba la la grelia y yo digo no de la mina no es la mera pues no te voy a sacar la mera mata dijo Juan es que me estoy desfibratando arrucera y sopera la verdad y sopera estoy desfibratando entonces tengo que tomar sopa así le queda sopa ahí para el muchacho y pues ahí vamos pues con la alegría con el ánimo que estos chicos siempre nos presentan a nosotros pues ahí tenemos a Juan Gabriel ya con la ollita porque él mandó a pedir la ollita yo mandaba a pedir una ollita pero esto no fue ollita fue hoyota ahí le traje una buena ollita si esta olla miren lo que hay aquí si hay parque eh mire ni dala de huevo ni dala de huevo pues así vivimos nosotros los campesinos aquí en el campo claro que si y pues ahí vamos a estar disfrutando de esa linda rica comida que Juan Gabriel va a preparar para todos para todos va Juan claro que claro aquí yo creo que uno comen dos hasta tres hasta tres va si pues ahí anda su primo alegre también mire él es primito suyo también verdad así es y pues ahí vemos como le ayuda a cocinar a Juan Gabriel ahí echarme la mano también si no pues para que usted le meta con todo y este bolado ya va a estar y vamos a echar una buena sopeada va a ver va a manejar ahorita yo creo que caliente el agua que caliente va si porque así pues es un solo si pues por aquí vemos que aquí está el amigo Francisco pues él anda también ahí caminando porque no puede estar solo sentado si me dijeron que tengo que tener movimiento levantarme para que la operación vaya también desarrollando tiene que tener ejercicio para que ella vaya estirando también no puede estar solo acostado está solo sentado la operación le va a sanar pero va a encoger si va a encogerse entonces yo tengo que caminar tengo que estar así un ratito va a ir sentado y tengo que acostarme en el gato también para no estar en tu cuerpo no lo tengo en buena condición va a estar solo parado porque me canso si o sea usted tiene que pararse por o sea momentos nada más verdad yo así un ratito estoy caminando para que el gato pueda seguir agarrando el cuerpo porque tiene que tener movimientos en el cuerpo para que eso adentro le le estire y le quede normal cuando le estire le quede normal si pues así es y pues me comentaba Juan Gabriel que son primos verdad Francisco si mire pues que bien ah pues ahí tenemos a Iker también y pues es algo muy duro verdad lo que se ha pasado y pues tiene que andar desarrollando como usted dice la operación para que vaya en un buen sanamiento por momentos parados y por momentos ahí acostaditos sentaditos también y pues mire Juanito le está preparando una gran sopón ahí es que mire él venía preparado él venía preparado porque sabía o sea en las condiciones que usted se encontraba no está bien que venga por aquí a cocinar no oye es que muchos amigos suscriptores lo querían ver cocinar también y pues ahora lo van a estar viendo cocinar a ver como él hace la sopa si no pero si no si ahí andaba un gran gran verdural la andaba ahí preparado para echarle muéstrenos Juanito muéstrenle la verdura que ha preparado usted ya le echó ya no que está echando que caliente el agua ahí está mire tomatillo, papita y huesquil esto va a quedar chulada no, esto no lo puede rajar jajaja vaya Juanito a eso le hace falta ahorita falta que rajen los tomates si hay gente que los hace pedaciados en la sopa yo igual en vez que yo los rasgo así los besos para que no se haga para que no se abra todo para que quede entero el tomate el sabor tiene que tener un sabor bastante bueno porque si voy a echar el otro niño que voy a echar ahorita Juan? el mentado pollo o sea que están bien con pollo pues ah si esto va con pollo o sea que el pollo es para los niños y la esposa y la verdura son para él las verduras son para él no pues me alegra Juan que usted haya pensado en todos en todos me estoy echando cuenta yo, don Ramón claro no pues así estamos amigos con estos ánimos siempre arriba con los ánimos bien puestos si pues así tiene que ser entre nosotros hay huevos todavía hay más huevos ahí que esta buena descendencia miren pues ve ahí están eso es lo bonito en el campo es tener gallina si son huevos indios son más ricos es lo típico que llevan huevos fritos y frijoles si si para el desayuno esos nuestros desayunos típicos claro que si vamos a dar que caiga un ratito vamos a dar que sacoche un ratito el pollo después echa la verdura si la verdura si la he hecho rápido se va se va a deshacer y el pollo la carne es un poquito más dura y tiene que estar un poquito más ahí preparando un poquito la comida a mi primo ahí porque en verdad la verdad si necesita mucho eso necesita una buena sopa ahí si este es es una persona que siempre cuando la gente hace nos llevamos bien y como familia y amigos así nosotros